...que la alegría, el afecto con el cual el pueblo cubano, en general, todos los pueblos de Latinoamérica cada vez que para la fragata, lo reciben con muchísimo afecto. Un guardia marina me preguntó, me dice, nos van a ir a recibir. Y bueno, entonces a partir de ahí empezamos a diseñar este viaje, esta recepción, y bueno, y armamos toda esta fiesta para recibir a nuestros chicos.